Otra vez De mi secreto Que ya no sé qué hacer De nada vale Tanta esperanza Si yo no te puedo amar Yo estoy aquí, estoy sufriendo Por tu amor me estoy muriendo Pero a ti nada te importa Si mis venas me devoras Para ti es igual Y me hace tanto mal Oye Ya sé que tú dijiste Que no era yo Y que dentro de ti Mi amor murió Que tú no quieres más Saber de mí Oye Si a los juzgados de tus dientes Ganas de volver Recuerda que al pensar en mí En mi querer Yo estaré siempre aquí Con mi sufrir Ven Que tanto esperanza se me va Que tengo mucho amor para entregar Y que tu amor va a desaparecer No te hagas sufrir Ven Que no me hagas sufrir 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 Pero te quiero Oye Ya sé que tú dijiste Que no era yo Y que dentro de ti mi amor murió Que tú no quieres más saber de mí Oye Si alguna vez tú sientes ganas de volver Recuerda que al buen sal en mí, en mi querer Yo estaré siempre aquí con mi sufrir Ven Que no te esperanzas a mi voz Que tengo tu amor para entregar Y que tu amor va a desaparecer No me hagas suspir Ven Que la distancia no se acomodó El tiempo no se ha hecho de encontrar Los días son en mí un eternidad No me hagas sufrir 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 Toma chocolate, hágalo que dé, hágalo que dé, toma chocolate I love you, I love you